Un evento, algo que sucedió en el sur de Chile. Cuéntanos por favor. Sí, la verdad es que hemos estado durante toda la noche en el programa hablando de cosas que nos convocan a todos. Cosas que no hay que dejar pasar, que hay que conversar en este programa como lo hacemos con altura. Mira como corresponde, ahora no va a ser la excepción. Esto a propósito de una noticia lamentable que pasa en mi zona querida, en la octava región, zona penquista. Lamentables abusos y acosos sexuales en la Universidad de Concepción. Esto es más recurrente, lamentablemente, tengo que decirlo, de lo que uno creería. Tenemos titular en pantalla. Estudiantes denunciaron por acoso y abuso sexual a cuatro profesores de la Universidad de Concepción, como yo ya se lo estaba adelantando. La verdad que esto es una noticia reciente, una noticia que sigue en desarrollo. Sin embargo, ayer todos los antecedentes que hemos reunido acá con parte del equipo del programa para poder conversarlo, para poder también poner este tema. Porque fíjate que, aunque ahora es un tema que es noticia, nos llama la atención, esto pasa recurrentemente. Y tiene que ver, más adelante lo vamos a conversar. ¿De siempre? Y tiene que ver con la falta de denuncias que hacen, a raíz de casos como este, por miedo, porque estás vulnerable, y por acoso literal. Porque estás subordinada finalmente. Exacto, es parte de la naturaleza, ¿no es cierto?, sentir este miedo. Vamos a partir con la información, propiamente tal. Esto ocurre, ¿no es cierto?, en Concepción, en la universidad, están cuatro profesores comprometidos, que son docentes, activos, es importante decir esto porque esto pasó recién, de la carrera de periodismo, por lo tanto esto es algo que se ha masificado aún más por los mismos estudiantes, porque tienen obviamente también esta herramienta. Claro, la vocación de... La herramienta, y ojo, también, futuros colegas o colegas que regresaron recién, por lo tanto, es una información que ha sido bien manipulada y manejada por ellos. Renata Jara es la vocera de estas chiquillas, lamentable situación. Hay 18 testimonios en total, ¿ya?, que acusan a estos profesores de acoso y de abuso sexual. Sin embargo, a pesar de haber 18 testimonios, hay tres solamente que están en la fiscalía penquista, hay tres que están en un escenario, en un marco legal, y que tiene que ver directamente con un abuso sexual. ¿Abuso? Exacto. Ahora, déjame hacer solo un alcance, porque esto, aquí hay una denuncia, una denuncia que se tiene que investigar. Exacto. Y sabemos aquí que nuestra ley rige, no se rige bajo el principio de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario, pero yo entiendo que aquí hay acosiciones muy fundadas. Exacto, importante lo que tú mencionas, Cristian, porque en este minuto, de hecho, el proceso más lógico y el segundo paso a seguir que optó la universidad es por hacer un sumario. Ya la facultad está en pro de esta situación, evidentemente, aunque, ojo, al principio fueron bien reacios con esta información, porque se nombraron, digámoslo, y que valga la redundancia, nombre y apellido de cada docente, de cada profesión, de cada profesional de la Universidad de Concepción. No sé, chiquillos si ustedes saben, pero Universidad de Concepción, o sea, una universidad de prestigio, una universidad que cuesta enterar, ya sea del lado del profesorado o del alumnado. Por lo tanto, esto es una noticia bien power, y no solo por eso, sino que también en localidad de humanos. No, porque además está involucrada, perdón, a gente capacitada, gente educada, gente letrada, académico, que se supone que... Claro, que uno entendería, ¿no es cierto?, que está en un establecimiento netamente de formación. A ti te están preparando para el futuro, para ser un profesional, y dependiendo de la carrera, empezar a compartir esas capacidades con otras personas de la sociedad. Súper delicado, y ojo también, cuatro profesores, y también hay un alumno allá, que también estas compañeras han sindicado como un abusador o como un acosador sexual. Ahora, hay pruebas que evidentemente avalan lo que yo les estoy diciendo, lo que estas alumnas de la Universidad de Concepción han manifestado en la universidad, y ahora a nivel nacional. Hay pruebas, hay conversaciones, hay chat, y hay una que me gustaría leerle explícitamente. No, sí, es que justamente sobre eso un poco para llevarte para allá, porque ¿de qué estamos hablando? Porque claro, la cosa en el papel puede ser muy amplia. ¿Qué tipo de acoso? ¿Qué es lo que se hizo, se trató de hacer? ¿Qué abuso? ¿De qué hablamos? En cuanto al... porque hay que hacer una distinción, ¿no es cierto?, el abuso sexual y el acoso sexual. El abuso de afrentón es lo explícito, no tengo que dar mucha definición, ¿no es cierto?, se entiende perfecto. El acoso, pues, tiene que ver con un comportamiento, con un actuar de la mano, de un hostigamiento, obviamente algo que no estás tú a favor, porque podrías estarlo, ¿no es cierto?, y ahí eso ya es otro cuento. Pero acá no, acá hay una reacción tajante desde el profesor y desde la alumna en cuanto a reacción y recepción. Ahora, voy a pasar un ejemplo explícito, esto ocurre, ustedes chiquillos se manejan perfecto como todos nosotros, el famoso chat de Facebook, ¿no es cierto?, que puede ser como inbox o puede pasar directamente como chat, si empiezas a tener un diálogo, digamos, más prolongado. Les voy a leer, explícito, esto no va a aparecer en pantalla, por lo tanto pongamos mucha atención, esto es el profesor, que es lo que le dice a su alumna. Abre comillas, está mirando tu foto de perfil, ¿te gusta ser de modelo parece? Ese, continúo, abro comillas de nuevo, ¿tienes webcam?, ¿podría verte?, ¡ah, qué lástima!, no podré ver lo coquete y picarona que eres. Esto porque... ¿Un profesor le escribe a un alumna? El profesor, a través de chat de Facebook, como él, mira, yo leí las respuestas de la alumna, ya, respecto a lo que yo les acabo de mencionar, pero son súper escuetas, ya, hay pantallazo, hay estas pruebas que con mayor razón avalan a la alumna y a las 18 alumnas en total. Yo hasta en la universidad no tenía WhatsApp, no había WhatsApp en esa época, pero, perdón, hoy día en los cursos universitarios hay un grupo de WhatsApp, que están los profesores en el grupo de WhatsApp, ¿cómo accede al teléfono de una alumna si no se lo pide? Esto es un Facebook, ¿eh? Perdón, era Facebook, entendí mal, entendí que era WhatsApp. Ya, no, perdón, entonces, ¿por qué lo tienen en Facebook? Lo encuentro peor, porque eres amigo de un profesor en Facebook, ya es malo ser amigo de tu papá, querías ser amigo de tus profesores. Me parece que son como mundos distritos. No estoy tan perdido, no estoy tan perdido, porque yo ahora les estaba mencionando uno de los ejemplos, pero otros de los ejemplos concretos, que sí ha pasado en este caso, puntualmente en Concepción, es que también hay WhatsApp comprometidos. Hay teléfonos, hay números de teléfonos. Pero perdón, es que esto, ¿sabéis que es la sensación que tengo? Que la relación entre alumnos y profesores, por lo menos cuando diera alumno, tenía más distancia. Todo el profesor te mandaba por mail la materia o más algunas cosas. No llegáis a tener el teléfono, tampoco todo el mismo en Facebook, hay gente de tu vida personal. Hay cosas que se avisan ahora por el chato, ¿no? De repente se arman grupos, obviamente, de universidad y de repente están también los profesores porque uno no está pensando en algo tan malo como esto, Gala. Sí, no, también yo quería saber, porque igual también depende un poco, nada que ver obvio, nunca es una excusa, pero quizás la edad de los profesores. Mira, la edad, al menos del personaje, de las cuñas, digamos, de lo que yo le acabo de leer, es un señor de edad, digamos, un adulto, una persona grande. Tenemos una edad, más de 50, más de 60. Yo, mira, yo, lo que pasa es que no sale el nombre, ¿ya? Yo leí el nombre porque sale en el pantallazo y me fijé y fui muy observadora. Sí, pero no lo vamos a decir. Y yo lo busqué, yo, una cuestión muy personal, ¿no? Esto no está publicado, por lo tanto, no sale la edad. Sin embargo, si tú lo buscas en la página oficial de la Universidad de Concepción, él aparece y sale hasta la profesión que tiene, a qué se dedica, además de ser el profesor, ¿no es cierto?, de la institución. Pero me imagino que 50 años o una cosa así. Sí, entre 50 y 60, no entiendo. Déjame hacer un alcance. Esta es una información que ha aparecido publicada en varios portales, en Treador de Cooperativa. Es un tema que está puesto en la prensa, que está denunciado, que se está investigando. Esto ya es tema, digamos, ¿no? No es que nosotros estamos revelando una investigación que no se conocía. Esto es tema, ya se conoce hace un rato. Ahora, yo lo que encuentro impresionante es que esto tiene que ver con que, cuando tú me dices que esto ya ha ocurrido antes, es como que, así como abusos que a veces pueden haber ocurrido en la iglesia o algo así, cuando tú llegas a confrontar a uno de estos abusadores, ellos te hacen entender de que como que, si es que el medio lo permite, vale decir, en este caso la escala de poder, alguien se siente con derecho de molestar y a veces hasta abusar a alguien, es como que es una especie de herencia, es como que entre las personas que hacen esto, se cuentan entre sí que esto es permitido o que es posible, y es algo que no es puntual, es como que algo que se va traspasando año tras año. El problema es que se normaliza, se normaliza algo que es sumamente grave. Bueno, queda mucho más. Sí, vamos a seguir comenzando acerca de esto. ¿Cambiamos de puesto con Salfate? ¿Nos quedamos aquí, señor director? Aquí no vamos allá. Ya está aquí al lado mío. Acá está calentito. Bueno, oye, claro, lo que estábamos conversando recién, ¿no es cierto? Esto se normaliza, lamentablemente, sobre todo cuando no se llega al punto de la denuncia, que es lo más importante, por distintos motivos. Si es que me llama la atención, estamos, eso son muy mal lo que voy a decir, pero estamos acostumbrados a ver, generalmente, abusos con menores, de parte de profesores o cosas así, en algunos establecimientos. Ha pasado, en realidad. Claro. Porque, generalmente, un monón no te va a poder denunciar, o lo que pueda contar de lo que ocurrió es distinto. Pero acosos con gente con criterio formado, adultos ya, me parece un poco más arriesgado de parte de un profesor. Yo siento que va a haber un problema extra. No es normal que un profesor ande así como, hola, le voy a dar una piscola, o no sé, siento que hay algo ahí que... Pero es que es malo, yo creo. Sí, es que también lo que pasa es que hoy en día también nos encontramos con muchos profesores que no son tan adultos, que son jóvenes. Entonces, como que se ha normalizado un poco la idea de que el profesor y el alumno puedan, no sé, conocerse. Porque, de hecho, yo como algo personal reconozco que cuando iba al instituto había un profesor que me parecía muy atractivo, porque era joven, dentro del rango de... como algo razonable. Entonces, yo creo que también se ha normalizado y no lo encontramos como... Gala, pero entrando al tema del acoso, en tu vida personal, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido alguna experiencia desagradable? Algo que te haya hecho ruido, que te haya golpeado... Alguien que cruzó la frontera. Claro, alguien que se ha hecho. He tenido varias experiencias muy desagradables, no con profesores, en otros ámbitos, pero sí, muy desagradables. Bueno, por ejemplo, un día estaba en la playa tomándose con amigas y un hombre X, desconocido, se puso delante de nosotras a mirarnos y a masturbarse. ¿En la playa? Delante de nosotras. A masturbarse directamente como aquí. Y claro, nosotras nos quedamos impactadas, no sabes qué hacer, te asustas, te da como... no puedes hacer nada. Yuli, ¿a ti te ha pasado algo...? Lamentablemente sufrí varios, varios episodios. De hecho, es algo que pasa cotidianamente. Vos abrís tu Instagram y tenés fotos degeneradas que te mandan su miembro. ¿Hoy día, todavía? Hoy día, todos los días, por supuesto. Me ha pasado también lo mismo que a ella de estar en un parque con amigas y un degenerado, te estoy hablando, un domingo a las 3 de la tarde, masturbándose como si nada, como si fuera su casa. Eso me pasó dos veces, después una noche en la esquina de mi casa también. Y lo más fuerte que ya hubo como toqueteo fue que yo iba caminando, volviendo del colegio a mi casa, y me levantaron la pollena, me metieron la mano en la cola en una moto y siguieron de largo. Eso también me pasó dos veces. Ahora, Cami, estamos en un proceso de investigación, hay denuncias formales. Sí. Se sabe, hay antecedentes de ellos, ellos se han podido defender, han declarado algo, la universidad ha dicho algo. Mira, por lo general en estos casos, y una institución como de prestigio, no sé, tú tan grande como la Universidad de Concepción, ha sido bien cauteloso en cuanto a sus dichos, en cuanto a sus declaraciones. Pero ellos siguen trabajando. Mira, yo tengo entendido que siguen activos, ¿ah? Y eso es como lo terrible de todo, porque generalmente son alumnos que tienen... Él le pidió un vino, por ejemplo, a cambio de aprobar un ramo. O le dijo, oye, te quiero tener en todos mis ramos, ah, quiero que estés en todos mis... Porque él me imagino que tenía continuidad de ciertas materias. Así que cosas así eran más o menos el estilo. Tenemos un titular que yo les quiero decir que lamentablemente nuestra sociedad y los jóvenes, esto es tan frecuente que la mitad... Si ponemos una universidad que sea equivalente a toda una sociedad en cuanto a universidad y entendiendo rango etario, la mitad del alumnado dice, ha declarado que ha sido abusado o ha tenido un acoso sexual. Tenemos un titular, porque acá la verdad que se ha hecho un estudio respecto a esto, y dice, seis universidades registran al menos una denuncia por acoso sexual. Hay estudios que revelan que la mitad de los estudios universitarios chilenos declaran haber sufrido un abuso sexual. Nosotros hemos estado hablando todo el tiempo de hombres, ¿no es cierto?, que tienen esta connotación sexual morbosa hacia las mujeres. Yo acá quiero ser justa, porque aquí hay casos también que evidentemente han demostrado todo lo contrario. Hay mujeres también que han abusado de hombres y en eso tenemos que ser justos, convengámoslo. Lamentablemente estas denuncias son más recurrentes por mujeres, pero no quiere decir que no existan en un contexto en donde los hombres sí se han visto vulnerados en su intimidad, en su espacio. La verdad que ha sido bien terrible esto, los porcentajes son bien altos, son casi 50. No, el 50% es increíble. Y lo que yo la verdad llamaría sería, no le voy a hablar a estas personas que me parece que tienen una enfermedad, sino que les voy a hablar a estas personas que sí han sido vulneradas, que sí han sido violentadas, que por favor hagan la denuncia, porque si no se hace una denuncia va a costar avanzar en este tema. Es delicado y mucho tema todavía queda para conversación. Ahí yo quiero agarrarme de la frase de Renata Jara, que es la vocera de estos 18 casos, de estos 18 testimonios que ha pasado lamentablemente en la Universidad de Concepción recientemente, una noticia que ha llamado la atención a todo Chile, y me gustaría citarla. Qué difícil es tener que seguir viendo a un profesor diariamente, o por lo menos frecuentemente, que sabes que tienes la conciencia absoluta de que es un acosador o de que es un abusador respecto de los dichos y el testimonio en primera persona, tuyos, o de tus pares. Entonces, me parece que es una situación que todavía no se puede zanjar, porque la verdad que está en un proceso y yo tampoco me quiero tirar en contra de nadie, sin embargo, me parece que era importante abordarlo, y espero que el mensaje haya quedado súper claro en sus casas, chiquillos. Y por el llamado a los padres también, que tenés hijos e hijas en la universidad hoy día, que es un tema más recurrente del que creemos. Una de la mañana con 24, hora de pausa comercial, pero nos queda más.